En un día como hoy, en el año 1616, muere William Shakespeare, poeta y autor teatral inglés, considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura universal. Con fecha de hoy, pero en el año 1929, en España, la ciudad de Barcelona rebasa el millón de habitantes. En el año 2003, en Pekín, China, se cierran todas las escuelas debido al virus SARS. En el año 2005, se sube el primer video en YouTube. Y hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Libro. La celebración de este día fue una decisión espontánea, tomada en la Conferencia General de la UNESCO, que se celebró en París en el año 1995, para rendir un homenaje universal a los libros y autores. Fíjense ustedes que, conmemorando lo que pasó en la historia hoy, tal día como hoy, en el año 1516. En la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera, Sajonia, redacta la primera ley que fijaba qué se entendía por la cerveza. Esta ley de pureza, el Rheingensgebot, que se llama así, establecía que para elaborar una cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. Para los sabantes de la cerveza, yo incluido, ahí les va la información. Y ahora, Clarita está en la otra parte del estudio. Como está iluminada por Urano, el dios de las sorpresas, les vamos a dar una. Adelante, Clarita. Gracias, Emilio. Y recuerda que les estaba diciendo que tendríamos al mismo demonio aquí en el estudio. Bueno, pues déjeme decirle que antes que el demonio entre y haga estragos, vamos a ver esto, donde usted se va a poner a llorar. Pasen esto, muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Porque el bebé! ¡Está tan picante! No, está bien. Él se dejó por ocho meses. ¡Wow! Estaba sin miedo. Estaba sin miedo. Sí. ¡Es difícil de volver a estar conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué fue lo que te pasó que se perdió por ocho meses? Pues se salió de la propiedad y yo creo alguien se lo levantó y se lo llevó y ya no lo trajeron. Ya no lo devolvieron. Ya no lo devolvieron. ¿Y entonces estuvo perdido? Estuvo perdido por ocho meses desde el agosto por ahí del año pasado. ¿Qué edad tiene Demon? Tiene como ocho o nueve años. Ocho o nueve años. ¿Y era de tu mamá? Era de mi mamá y mío. Mi mamá siempre era el acompañante de ella cuando ella salía. ¿Y tu mamá? Bueno, pues tu mami está en el cielo en estos momentos. ¿No llegó a verlo de regreso? Sí, falleció en New Year's, el primero de enero. Pero antes que falleciera siempre le echaba menos y decía que le echaba menos. Oye, qué lástima cuando estas personas encuentran a estos compañeros y no los devuelven. Porque mira cómo dejaron a Demon, lo han dejado muy flaquito. Se ve que no le dieron cuidado. Vino bien flaquito y andó un poquito chuequito detrás de la pierna. Y ahora, cuéntame algo, ¿por qué fue que te llamaron a ti? Porque lo encontraron en Lakeland, caminando en Lakeland, una pareja. Y ellos se lo llevaron al Animal Control en Coe County. Y ahí lo hicieron scan con el chip que tiene. Y en el chip tiene la información mía y que estuvo... ¿Y tú pensaste en algún momento que lo ibas a recuperar o ya no pensaste verlo? Yo pensé siempre que un día iba a regresar. Dije, no, al rato regresa, al rato regresa, pero nunca me lo imaginaba que sí iba a pasar en realidad. Y de repente me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú eres el papá de Dime en Zúñiga? Le digo, sí, aquí lo tenemos. Ajá, pero estos ojos azules no son los tuyos. No, pues que salieron a la mamá. Bueno, yo de verdad que esto nos ha conmovido mucho. Queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros esta bellísima historia. Y la importancia de que le pongamos el microchip a nuestras mascotas. Recuerden que ellos no pueden hablar ni pueden decir nada. Y por ese microchip es que Dime ha regresado a su familia y ahora se van a dar la... Ustedes tienen la propuesta de que él engorde y que ahora se sienta feliz por el resto de sus días. No, iba a ir a la casa a comer muchos tacos y tortillas. Ah, y a cantar contigo. A cantar conmigo, ahorita va a salir bien gordito. Ahorita sale en el escenario conmigo. Bueno, amigos, y con esta historia que nos motiva a todos, nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con las noticias, con muchísimo más aquí en Buenos Días Latino. Y miren esto. A ver, a ver, Dime, vea, eso. Ya regresamos, ustedes no se vayan. Gracias. Súper contentos por Nimun.